de la Antioqueñita. Sus huevos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... 5, 8, 5, 2. Repito, el número ganador es el 58, 52. Felicitaciones a los ganadores. Y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!